Desde el Centro de Comunicaciones de la Diosesis de Armenia te invitamos a hacer un alto en el camino. Esta semana te invitamos a orar por todas las mujeres para que a ejemplo de la Santísima Virgen María sean modelos de hijas, esposas y madres. Llena siempre de la fortaleza en la oración y entrega a Dios. Comparte este video con aquella persona especial para que así le demuestres que no es solo un día, sino todos los días. Gracias, mujer, regalo de Dios.